Complejo Power Dance Club on Bars Vanguardia, diversión, tecnología Y vos sos el protagonista de cada noche Hoy a la noche, 21 a 30 horas, volvemos a vivir lo que en su momento de Bio Power en su mejor época que era el After Office La posibilidad de ir a la disco, escuchar bandas en vivo, DJs, bailar un rato y volver temprano a casa Que te permita seguir tu actividad al otro día Ahora con el valor agregado que es Bienvenida a la Primavera Hoy a partir de las 21 a 30 horas vas a llegar a Power, vas a escuchar una cantante muy buena en vivo haciendo covers Música de DJ recibido por un catering espectacular donde vas a ya poder cenar en la disco Copa de Bienvenida, va a haber un desfile show Van a estar acompañándonos DJs que vivieron parte de la historia de Power Vamos a tener un desfile con la agencia de Carol Models Y digamos eso va a ser toda la parte previa, la parte más tranquila, glamour, moda Y después el inicio de la fiesta con la banda Caramba que es una banda revelación de misiones Una banda muy buena que hace cover de fiesta Y después vamos a seguir con música de pachanga hasta más o menos las 2 y media de la mañana Cosa que te permita vivir todo eso muy intensamente Y volver a casa ya habiendo disfrutado la bienvenida a la primavera como debe ser La cita es hoy a las 21 a 30 en Power Quienes todavía no tengan su anticipada o su box Pueden consultar vía Facebook en la página de Power o de Salones Alvear O la gente de Abra que es la que nos comercializa todo lo que son las entradas y pulseras y demás Así que la idea es que compartamos todos esta fiesta que va a estar muy buena Ya creo que todos los camarotes están vendidos, creo que quedan entradas individuales Tenemos dos partes, gente que va a compartir de 21 a 11 de la noche Y gente que va a compartir las fiestas exclusivamente de 11 a 2 y media de la mañana Así que bueno, nada más que esperarlos y recibir la primavera en Salones Alvear ¿Va a ser una seguidilla del after office? La idea es hacer el lanzamiento primavera ahora que lo veníamos manejando hace mucho Y después hacer una vez al mes por lo menos hacer el after office, volver con el after office Que algo nos pedían todos Así que va a ser el lugar para reencuentro para todos los que queríamos ese momento tan especial De poder salir entre semana, tomar algo, bailar y volver a casa temprano Bienvenidos a Power